Ya sabemos quien podría ser el nuevo Superman Keanu Reeves protagonizará a un superhéroe en una película de Netflix que dirige los hermanos Rousseau Pelea de machetes en el estreno de Frozen 2 Gossip Girl no contará con el original Chuck Bass en su remake de la serie Estas noticias y mucho más a continuación No te despegues de la pantalla bro Vamos a comenzar con las noticias más importantes del cine y las series de esta semana Y empezamos con una situación muy dramática que se dio en Inglaterra Ya que dos hombres se pusieron a pelear con machetes muy cerca a un cine Y la policía dio aviso de evacuación Ya que había niños por la zona que estaban acudiendo a ver Frozen 2 La verdad que es muy loca la situación que justo cuando los niños quieren ir al cine para ver esta película Pase esto Luego de la evacuación del cine muchos de estos jóvenes que estaban causando todo este desastre Entraron al cine para escapar Lo bueno fue que no hubo muertes Pero si heridos Tres niños por esto Así que esperamos que se encuentren bien Y controlen estas situaciones más rápido en Inglaterra Para que no haya ningún herido Y que no haya ninguna situación problemática Ni que afecte a la salud de las personas Ni la vida Ahora les tenemos una buena noticia a todas las personas que vivieron con Lizzie McGuire Ya que con la confirmación de la nueva serie en Disney Plus Muchos se preguntaron si el reparto original iba a estar completo Y ahora si podemos estar felices Ya que el actor Alan Lamberge Que interpreta al mejor amigo de Lizzie Gordo Ya está comenzando grabaciones en la serie Por lo que la nostalgia va a estar a mil por hora En todos los episodios de esta nueva serie de Lizzie McGuire Comenta si también viviste viendo sus aventuras en la televisión El productor de Bohemia Rhapsody Ganadora de muchos premios de la academia Prepara biopic del legendario Michael Jackson Una forma de presentar su vida Y al mismo tiempo retratar los momentos más importantes de la vida Del cantante más famoso de todo el mundo Así que ya tenemos otra gran película próxima a realizarse Ya que cuenta con los permisos necesarios a realizarla Y ahora solo necesita un guión Aún hay mucha polémica de cómo llevará la vida del cantante Ya que no podrá obviar ninguna parte Aunque sea muy mala Y tal vez deban ser crudas al contarlo Esperemos que tengan el mejor de las intenciones con esta película Y pueda llevarse el amor de todos los fans Y personas que la vean Keanu Reeves siendo un superhéroe Pues si como lo estás escuchando Llegará a protagonizar Past Midnight Una película de superhéroes diferente Ya que su sentido de justicia se pondrá a juego en cada momento Sabemos que Marvel siempre ha querido encontrar un papel perfecto para Keanu Reeves Ya que es el actor del momento Pero Netflix al parecer se les adelantó Teniendo a los hermanos Rousseau como directores Se planea que sería una de las más caras producciones de Netflix ¿Cuánto esperas ver a Keanu Reeves como un superhéroe? Déjanoslo saber en la cajita de comentarios Seguramente recuerdas a Chuck Bass El aclamado personaje de la serie Gossip Girl Y también estarás enterado que ya se confirmó Que su remake está próximo a comenzar sus grabaciones Pues todos estamos con la duda Si los actores originales volverían a la serie Y más aún cuando el actor Ed Westwick Publicó una foto con una playera de su personaje en la serie Por lo que todo estaba siendo conectado A que si participaría en ella Pero en una reciente publicación Confirmó que no estaría en el remake de Gossip Girl Ya que esa foto que publicó solo era un proyecto de merchandising que estaba realizando Y creemos que le fue muy bien en este nuevo proyecto Aunque muchos fans están muy tristes Aún debemos esperar que nos confirmen a los actores Que estarán en este nuevo remake de Gossip Girl Pero emocionados realmente todos estamos V-Wars sería la nueva serie de vampiros de Netflix con Ian Somerhalder Si has visto The Vampire Diaries o Diario de un Vampiro Sabrás quién es este actor Ya que era el protagonista Damon Salvatore Pues al parecer eso de estar en una serie de vampiros se le da muy bien Ya que Netflix lo contrató para su nueva serie Que muchos dicen que será lo mismo de siempre Una facción de vampiros, otra de humanos y peleas interminables entre sí Pero hay que darle una oportunidad Después del primer episodio veremos qué tan buena está Cuéntanos si estás emocionado de ver a Ian Somerhalder en una nueva serie Rebelde Wave vuelve después de 15 años Netflix incluye el clásico argentino en su catálogo para este 9 de diciembre Obvio que muchos estamos emocionadísimos Ya que es una de las series juveniles más vistas en Latinoamérica Y Netflix lo sabe Por eso quiso jugar a la nostalgia y traernosla de vuelta La verdad yo no pararé hasta volverme a terminar todas sus temporadas Para disfrutarlo nuevamente La noticia más impactante de esta semana Según el propio actor Michael B. Jordan El actor más conocido por su protagonismo en Creed, Black Panther y muchas otras buenas películas Tuvo conversaciones a inicio de año Para protagonizar una nueva película del Hombre de Acero En ese momento estaban interesadas ambas partes Tanto el actor como Warner Bros. En realizar este proyecto Pero aún no hay una confirmación oficial del fichaje Se espera que las conversaciones continúen Para ya hacerlo oficial Ya que todavía tendríamos una película de Superman para el año 2023 Dinos ¿Tú crees que sería una buena opción para usar el traje de superhéroe más querido del mundo? Y bueno Si te gustaron todas las noticias de esta semana Estaremos subiendo un Top News cada semana Y seguramente más noticias diarias No olvides suscribirte, darle like y compartirlo Para que disfrutes de todo nuestro contenido Síganos en redes sociales donde estamos muy activos Y te enteres el minuto a minuto del mundo de las series y el cine En Instagram como Top Bros En Twitter como Bros-Top Y en Spotify como Charla de Brothers En la descripción encontrarás un link que te llevará directo a nuestras redes sociales Y eso ha sido todo por el video de hoy Aquí te dejamos unos videos muy interesantes que seguro te encantarán Para que puedas disfrutarlos Y nosotros somos Top Bros ¡Adiós!